Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a su canal Sui Generis. Mi nombre es Edith y el día de hoy vamos a hacer un delicioso postrecito. Vamos a hacer un manjar, pero de avena. Ajá, vamos a hacer un deliciosísimo manjar de avena, que de verdad que queda muy, muy delicioso este postre. Este, y la verdad que no lleva demasiados ingredientes y no es nada difícil, ¿sí? Así que les voy a decir los ingredientes que voy a estar ocupando para hacer este manjar de avena, ¿sí? Pues bueno, de este lado yo tengo una taza de avena. La avena que sea, pues el gusto de cada quien, ¿verdad? De su preferencia. También tengo canela, le voy a estar poniendo canela. Aquí tengo dos tazas de leche entera. Tengo una lata de leche evaporada. También tengo un sobrecito que este tiene 190 gramos de leche condensada. Voy a estar utilizando un sobre. Pero a nuestro manjar de avena le vamos a estar poniendo lo que es amaranto. Ajá, así delicioso va a estar este postrecito que va a ser avena con amaranto. Y vamos a estar ocupando vasitos, ¿sí? Así que estos son todos los ingredientes. Va a ser muy sencillo. Vamos a llevar a hervir las leches con nuestra canela, ¿sí? Súper rápido, fácil y delicioso. De mi vaso de leche le voy a dejar un poquito para licuar lo que es mi avena. Vamos a dejar un poquito. que es nuestra avena así tal cual si quieren echarle todas las tacitas al gusto de cada quien la verdad que es al gusto de cada quien lo que queremos es que esto nos quede como espesito y yo todavía voy a dejar aquí voy a licuar nada más este tanto con esta leche no la licuen tanto para que no quede muy muy despedazada como miran mis lechitas están más que viviendo si es hora de echarle lo que ya licuamos todo lo que licue se lo voy a poner como vemos queremos que nos quede una cremita de avena con leche si si ven que no les espesa licuen más más avenita la cosa es que esté espesa que tenga consistencia vamos a dejar que hierva si gustan echarle unas dos cucharaditas de vainilla también les saldría súper delicioso con más más sabor pues bueno mis queridas amiguitas y amiguitos aquí tenemos nuestro manjarcito de avena vean está espesito y esto conforme se va enfriando se va poniendo más espeso sí por eso por eso es un manjar porque se pone así como durito si en nuestro vasito vamos a poner si queremos yo por ejemplo es al gusto de cada quien voy a poner una cucharada de amaranto en la parte de abajo y le voy a poner de mi avena y este es el gusto de cada quien y después lo podemos volver a rellenar de amaranto vean queda delicioso de verdad que queda muy muy rico este postrecito si no quieren amaranto abajo nada más podemos hacer esto y ponerlo por encima y si no consiguen el amaranto o no les gusta el amaranto o no tienen amaranto simplemente hagan su avenita de esta forma y sencillamente pueden utilizar lo que es canela canela molida y le ponen aquí encima al gusto de cada quien por supuesto si no pues no y vean simplemente así tienen un postrecito estos postrecitos los venden y de verdad que se les va a vender como pan caliente ustedes saben por qué porque es avena y queda deliciosa si así que ya tienen aquí un postrecito más para disfrutar pues bueno mis queridas amiguitos ya tenemos nuestros postrecitos deliciosísimos este no me salieron mucho no me salieron mucho porque nada más quise mostrarles pero si quieren hacer bastante tendrían que poner obviamente más leche y este más más avena si pero de verdad que si lo hacen este postrecito les va a encantar porque porque es un manjar de avena y miren por ejemplo este que tiene canela ya se puso durito vean como no licue tanto la avena hay que masticar o sea siente siente que están los granitos de avena y lo masticas si así que se siente muy muy rico ahora vamos a probar el de amaranto que tiene el amaranto lo pueden revolver si gustan de verdad que está muy muy rico este postrecito es algo para disfrutarse al que le gusta obviamente la avena y el amaranto al que le gusta nada más solamente la avena lo puede hacer avena con canela o si no solamente así con sus tres leches más que suficiente y si no también nada más lo pueden hacer con una sola leche no pasa nada una sola leche y azúcar o también con agua o como ustedes quieran la verdad que es como ustedes quieran la cosa es que les quede como como este como una gelatinita pesa para que la puedan disfrutar si porque de verdad que se disfruta así solita se disfruta muy muy rico bueno mis queridas amiguitas y amiguitos ya vieron ya tienen otro postrecito más así que a disfrutar este delicioso postrecito de avena con amaranto así que yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias 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 a todos a todos aquellos que están en esta casita y ya llegamos a los siete mil ya llegamos a los siete mil muchísimas gracias de verdad que gracias gracias a todos a todos a todos aquellos que se van quedando en esta casita que dios me lo diga en grande manera y yo que más le puedo decir que nos estaremos viendo en la próxima adiós